Hello futuro universitario, yo soy la profe Ingrid y el día de hoy vamos a continuar con otro reactivo más de la guía para ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana. Si has estado conmigo desde el primer reactivo, la verdad te felicito. Ahorita vamos a continuar con otro reactivo más. Recuerda que si quieres practicar más, te voy a dejar el enlace acá abajo en la cajita de descripción para que vayas y cheques nuestra plataforma donde podrás encontrar más de 600 videos explicándote los temas que vendrán en tu examen de admisión. Vamos entonces a comenzar por acá con este reactivo que es el número 46 de la guía de UAM del área de razonamiento matemático. Comenzamos, dice así. El cuadrado de la resta de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera menos el duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas representa lo anterior? Vamos a ir analizando cada una de las partes de este reactivo para ver de qué nos están hablando. Aquí al inicio te están diciendo que tiene que ser el cuadrado de la resta de dos cantidades. Entonces, si te das cuenta aquí, en todas las opciones se cumple esa parte. El cuadrado de la resta de dos cantidades, hasta aquí, todas están correctas. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte dice aquí, es igual, te están diciendo que es igual. Entonces aquí, observa, todas las opciones también tienen esa parte de es igual. Y luego nos están diciendo que es igual a qué cosa. Es igual al cuadrado de la primera. Vamos a buscar cuadrado de la primera, ¿se cumple? Sí. Cuadrado de la primera, ¿se cumple? Sí. Cuadrado de la primera, ¿se cumple? Sí. Y por acá la opción de, ya la vamos a descartar por completo porque no es el cuadrado de la primera. Opción de, la descartamos. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte nos dice por acá que tiene que ser menos el duplo de la primera por la segunda. Y tú aquí dices, profe, pues ¿qué significa eso de duplo? El duplo básicamente es el doble más el doble de la primera por la segunda. Entonces, menos, tiene que ser menos. Entonces vamos a ver por acá. Menos el doble de la primera por la segunda. Ahí vamos bien en la opción A, en la opción B también. Menos el duplo. Ahí no estamos considerando el duplo, ¿verdad? Por lo tanto, la opción C la vamos a descartar por completo. Vamos con la última parte. Acá en la última parte nos están diciendo algo importante que va a ser lo siguiente. Más el cuadrado de la segunda. Nos están diciendo más el cuadrado de la segunda. Este lo vamos a descartar porque aquí sería menos el cuadrado de la segunda. Y nos vamos a quedar con la opción correcta que va a ser la B, porque es más el cuadrado de la segunda. Por lo tanto, aquí chicos, la opción correcta sería el inciso B. Muy bien, y así de fácil es como resolvimos este reactivo. Recuerda darle like a este video, también suscribirte y activar la campanita que tienes acá abajo. Deja en los comentarios si sabes cómo elevar un binomio al cuadrado. Esta fórmula seguramente se te va a aparecer varias veces en el examen. La tienes que aprender para que desarrollar binomios sea mucho más sencillo. No olvides practicar por medio de nuestra plataforma Univetas, donde también podrás aplicar exámenes simulacro. Nos vemos en los próximos videos. Yo soy la profe Ingrid y espero que tengas un excelente día. Bye.